13 verso 6 del libro de los hechos Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pajos Hallaron a cierto mago, falso, profeta, judío Llamado Barjesús Que estaba con el procónsul Sergio Paulo Varón prudente Este llamando a Bernabé Y a Saulo deseaba oír la palabra de Dios Pero le resistía el imas, el mago Pues así se traduce su nombre Procurando apartar de la fe al procónsul Entonces Saulo que también es Pablo Lleno del Espíritu Santo en él Fijando en él los ojos Dijo ¡Oh! Lleno de todo engaño y de toda maldad Hijo del diablo, enemigo de toda justicia ¿No cesará de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti Y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo E inmediatamente cayeron sobre el oscuridad y tinieblas Andando alrededor Buscaba a quien le condujese de la mano Entonces el procónsul Viendo lo que había sucedido Creyó maravillado De la doctrina del Señor Tengan la bondad de sentarse Y siéntense bien Hermanos Hermanos Yo sé que me encuentro Frente a uno de los auditorios más difíciles Que siempre nos ha podido tocar Voy a continuar Voy a continuar la predicación Hasta que se sienten todos Que nadie camine En estos tiempos finales Debe de haber Una dedicación Profunda A los valores del Señor Y diría hermanos Ante el tiempo difícil que vivimos Debemos dedicarnos A Dios Quizás para La mayoría Principalmente Cuando hablamos de El recibir Lo que es la palabra de Dios Hemos oído tantas Versiones De lo que es vivir en el Señor De lo que es vivir para Dios De lo que es consagrarse O de lo que pudiera ser dedicarse De tal manera De que Cuando uno escucha Las diferentes presentaciones De lo que es Dedicarse a Dios De lo que es consagrarse a Dios De lo que es Tener una vida Dedicada a los pies del Señor Definitivamente Cuando logramos Hermanos Por lo menos A la fuerza Escuchar A algunos predicadores Óiganme aquí por favor Yo voy a terminar rápido Pero cuando uno oye A algunos predicadores Por supuesto Quizás no de acá Pero cuando uno escucha Las diferentes presentaciones En las diferentes iglesias O incluso En las organizaciones Eudocristianas Que no son cristianas Sobre lo que es Dedicarse a Dios Sobre lo que es Consagrarse a Dios Uno llega al momento De asustarse En saber De que hay hombres Y mujeres En nuestro tiempo Y en nuestras iglesias Que han adoptado Una serie Hermanos De ideas De pensamientos Y una serie De instrucciones Que lo que más bien Están hermanos No es inclinando Al pueblo O a los hombres A una consagración Sino que más bien Pareciera que se les está Abriendo la puerta Para un libertinaje Sin freno Y de hecho Cuando se empiezan A levantar Predicadores Con voz De Dios Y se empiezan A levantar Hombres Que empiezan A poner Hermanos El dedo En la llaga Y cuando se empieza A señalar El pecado Y se empieza A ubicar A la persona Aunque le guste O no le guste Se empieza a ubicar En su puesto Parece ser Parece ser Que ese tipo De predicadores No se vuelve Muy apetecible Para la humanidad Ni para las sociedades Y algunas veces Ni para la iglesia Porque encontrar A alguien Que nos ubique Encontrar Hermanos A alguien Que traiga Un mensaje Claro Un mensaje Llano Un mensaje Plano Un mensaje Recto Vertical En todo sentido Parece ser Que no ha sido Muy agradable Como no lo fue En los días De Cristo Muchas de las reuniones Que hermanos Cristo llegó Parece que Cristo En vez de haber sido El aliciente Para algunas religiones O reuniones Donde él llegó Parece que no fue El aliciente Para seguir En la falsedad A los hombres Sino que fue Como la gota rara Como que fue El aliciente extraño O el ingrediente Que vino En vez de alegrar A las personas Porque había fiesta Irrepentidamente Cristo decía Cosas Que golpeaban Y Cristo Señalaba detalles Que a la gente Las sacudía Y el Señor Empezaba a señalar Elementos Que los hombres Se quedaban Asustados Cuando A un fariseo Se le había dicho Ay Y ustedes Fariseos Hipócritas Nunca Nunca A un fariseo Se le había dicho Hipócrita A un fariseo Se le tenía Como un hombre Elegante Un hombre de Dios Un hombre que ayunaba Dos veces por semana Que daba el diezmo Diezmaba el diezmo El eneldo La mente El comino Todo Pero que ahora Vidiera Cristo En el sepulcro Blanqueados Ustedes están bonitos Por fuera Pero por dentro Está el muerto Podriéndose Eso A ellos Ya no les parecía Y principalmente Cuando pedíamos A un herodes Que él agarraba A una mujer Agarraba a otra Agarraba a otra Y agarraba un puño De mujeres Y no había habido En esa época Quien le parara el carro Pero cierto día Agarró la mujer Del hermano de él Y llegó uno por ahí Que se llamaba Juan el Bautista Y le dijo Adúltero No es delícito Tener la mujer De tu hermano Le costó la cabeza Pero la aparición De Juan el Bautista Fue como el renacimiento De esa gama De hombres De Dios Que tendrían que aparecer Para entregar Un mensaje real De verdad Donde los hombres Encontrarían el rumbo Y la ruta De una verdadera Consagración Al Señor Ustedes saben Que los arcángeles Y los serafines En la visión Que Isaías tuvo Hablan del Dios De la gloria Y cuando aquel Isaías Ve toda la revelación De la gloria de Dios Él escucha Que los serafines Decían Santo 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 Jehová De los ejércitos Tres veces Santo El impacto Que recibió Aquel Isaías Fue de la santidad De Dios Cuantos hermanos Definitivamente De esa tarde Ha sido muy hábil Que el Señor Lo reprende En esta tarde También Pero ha sido Muy hábil En poder Hermanos Diluir Aquel tipo De enseñanza Bíblica Y de verdades Que vienen a cruzar El alma Para que nuestra vida Pueda consagrarse A Dios Si yo les hago una pregunta A ustedes Cuantos de los de aquí Realmente están consagrados A Dios No conteste Pero cuantos de ustedes Realmente están Consagradísimos A Dios Cuantos de nosotros Estamos desviviéndonos Y muriéndonos Por los valores espirituales Cuantos de nosotros Añoramos venir a la iglesia Cuantos de nosotros Dejamos el pecado De lado Para consagrarnos A Dios Cuantos de nosotros Levantamos las manos santas Cuantos Cuantos de nosotros Podemos dar testimonio De que vivimos Vidas rectas Y de que vivimos Consagrados Al Señor Y de que comprendemos Más bien Los tiempos finales Que ahora vivimos Cuantos saben Que son tiempos finales Estos Son tiempos finales Los que estamos viviendo Parece que estamos viviendo Ya las horas extras De la vida Estas son horas extras Ya las que estamos viviendo Parece ser que el momento Es crucial Donde un día Sonará la trompeta Y los cielos Se van a abrir Y la trompeta Al sonar Y los muertos En Cristo Los en Cristo No los pecadores No los pecadores No los mundanos No los impíos Sino los muertos En Cristo Resucitarán primero Y luego los que estemos Seremos arrebatados Para ser llevados A la eternidad Carne y sangre No heredan No heredan El reino De los cielos Y por eso es hermanos De que toda esa tendencia Diabólica De querer diluir La verdad del Señor De que los hombres No puedan asimilar La consagración Y que no comprendan Que son momentos cruciales Yo no voy a hablar De escatología No voy a mencionar Del mercado común europeo No voy a mencionar Que están las puertas Ya casi se le ven las suyas Al anticristo Que aparece en el mundo Han sucedido Cosas extraordinarias En los últimos días No solamente Ha sido golpeada La sociedad en el mundo No solamente La maldad ha crecido No solamente Los países Están hermanos En una convulsión Tremenda inflacionaria No solamente hermanos Sino que pareciera Que el mismo infierno Ha desplegado Hordas de demonios A todo el mundo Para confundir Para atar Para encadenar A la juventud Y encadenar A las sociedades Y tratar de encadenar A los presidentes Para que no haya Libertad de predicación Y todos los predicadores Que hablan de santidad Cállenlos Y los que hablan De consagrarse a Dios Cállenlos Y los que hablan De entregarse a Dios Cállenlos Pues no nos callamos No nos callamos No nos callamos Dios es santo No nos callamos Hay que dedicarnos Hay que dedicarnos Al que es digno De toda honra Y de todo honor Día gloria a Dios pues Día gloria a Dios No nos callamos Me acabo de llamar Un hermano Hace unos minutos Diciendo Hermano Yo me siento triste Hermano Llorando Por el teléfono Y me decía Yo estoy triste ¿Por qué? Yo pertenezco A una iglesia Me dice Donde yo No sé Me dice Me siento raro Me siento indignado ¿Por qué? Es que fíjese Que ahí en mi iglesia Celebran un domingo Loco ¿Y qué pasó hermano? Es que el colmo De ayer fue Es que llegaron Vestidos de homosexuales Unos hermanos Yo me sentí Incómodo Y yo le dije Y el hermano me dice ¿Qué hago? Véngase para acá De un solo Le dije ¿Para qué le voy a decir? Mire componga el pastor Si ni No, no, no Pero mi hermano Usted va a ver Toda esa gente Ellos están felices Allí Llegar de locos Todos el día domingo Vestidos del chavo El ocho Vestidos de Rambo Vestidos de maricones Vestidos de Michael Jackson Vestidos de Madonna Algunos son los deseos De estos también Algunos bárbaros Que hay aquí Hay algunos aquí Que se acuerdan más De Michael Jackson Que de Jesús Algunos de aquí Se acuerdan más De la Madonna Que de Jesús Pues quiero que sepa Jesús Tiene un nombre Que es sobre todo Nombre Y en el nombre de Él Se doblará Todas rodillas De los que están En el cielo En la tierra Y debajo De la tierra Y toda lengua Confiese Que Cristo Es el Señor Gloria a Dios Yo sé que es una avalancha Satánica La que se ha venido Sobre las naciones Sobre el mundo Cuánta mujer fracasada Cuánto joven fracasado Parece que los demonios Estuvieran guiando Las instituciones educativas Hoy Parece que fuera El mismo demonio El que está perturbando E inclinando Saben que el matrimonio Quieren ya Instituir Que hermanos Que quede abolido Aquí en el país Que las intenciones Ante la inflación De pecado Que hay Pues ya mejor El matrimonio Se les haga rápido Y que la gente Viva como le da la gana En los Estados Unidos Legalizado el aborto Legalizado el divorcio Legalizado todo Legaliza Ya legalizaron Ciudades enteras De maricones Y ese es en el mundo Si yo les hablo de aquí Igual Solo paró la guerra La guerra era un aliciente Porque la gente Estuviera encerrada Por lo menos en las casas Hoy que paró la guerra Hay carnavales Por todos lados Todos los días Si usted fuera a ver La playa hoy Todo este día Borrachos Malvados Prostitutas Homosexuales Drogadictos Y toda la podredumbre Se va a malmatar ahí El Señor a veces Aunque hermanos Es increíble Ya no digamos La vida interna Familiar Que el mundo está viviendo Muchos de ustedes Están enguerrados En sus familias Guerra Todos los días En la casa Y quien cree que es eso Y quien cree que es eso Le vamos a echar Hermanos El que Echemosle la culpa A la constitución Política De la nación No Hay un enemigo fiero Que se llama Satán Y que el Señor Lo reprenda A ese Satán Satán tiene un imperio Quiero decirles algo Esta tarde Yo voy a terminar ahora Satán tiene un imperio Muy bien armado Ahí está su nombre Su dirección Sus datos Todo lo que usted es Y Satán anda Como león rugiente Viendo a quien devorar El medio tonto Que se deja Se lo harta vivo Muchos de ustedes Ya fueron golpeados Por el enemigo Fueron golpeados Por el diablo Y lo saben En carne propia En su propia vida Saben que Satán No bromea Ni los demonios Ellos están Para evitar Que nosotros vivamos Vidas dedicadas Ellos están Para que nosotros Hermanos No los consagremos Y para que seamos Cristianitos de domingo O cristianitos De semana Sangra Que venimos a medio Pegarnos un brochazo Ese al diablo Aquí hay que consagrarse Todo el tiempo Al que el digno Porque Satán Todo el tiempo Pondrá barreras Obstáculos Cadenas Trabas Y todo eso Lo hará Y tolerar No solamente Las iglesias Imagina usted En una iglesia En un baile De locos De locos Y son como Cuatro mil Cinco mil personas Vestidas de todas Locuras Pero ni el mundo Hace eso Y no estoy hablando Ni criticando Esta iglesia Si no más bien Estoy diciendo Que ese es un ejemplo Yo sé de iglesias Que se venden Los miembros Entre ellos A tres dólares Cada miembro Barato Lo está vendiendo Y ya no hablemos De eso Hablemos De la desintegración Hermanos Que está viendo Las iglesias Ahora De ese espíritu real Del pentecostalismo De los valores Del espíritu De la verdad Del señor De toda aquella gloria Que los hombres De Dios Deben de vivir Dígame Que le llena Aquí en la iglesia No me diga Que si Dios El señor No lo toca No me diga Que si Dios No lo toca Usted va a sentir Lo especial No, 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 no Nada Puede sustituir La poderosa Presencia Del señor Sobre la vida Del hombre Nada ¿A qué vienen A los cultos ¿A qué venimos? ¿Qué vale la razón? ¿Sabe cuál es la razón De algunos aquí Sinvergüenzas A buscar novias Vienen A eso vienen Esa es tu coquetería Y tu vanidad Es el diablo Quien te le infunde Lo mismo ustedes Que el deseo De venir a la iglesia No es a consagrarse ¿Quiénes de ustedes Lloran a Dios? ¿Cuántas de ustedes Tienen dos de desperfecía? ¿Cuántas de ustedes Ni la cabeza se cubre? Porque hay una irreverencia Terrible Sin embargo Cuando uno trae a la memoria Estas verdades Se les nota la cara De molesta Algunos de todos Estoy acostumbrado A predicarle a las piedras También Y estoy acostumbrado A entregar la verdad De Dios Y el problema No es conmigo El problema Es de aquel Que envía La palabra Para que nuestra vida Se alinee Todo lo quiere Deformar el diablo Deforma a los hombres A los hombres Los quiere hacer maricones El diablo Con aritos ya Bonde la nariz Para que te agarre el diablo Y te anda bien quieto Les gusta caminar Como Michael Jackson Bailar como la Madonna Y hablar como Juan Gabriel En vez de convertirnos Como la escritura llamaba David Los dulces cantores Del Dios de la gloria Los dulces adoradores Del Dios de la gloria Como aquel joven David Desde su juventud Agarraba el arpa En este tiempo sería el teclado La batería Lo que usted quiera Pero consagrados a Dios Bueno David era tan poderoso En la alabanza Que a Saúl Le atormentaba un espíritu Y cuando le atormentaba El espíritu Mandaban a traer Al mismo David Le decían Traigan a David Y que no olvide el arpa Y David Ahí estaba el Saúl Medio atormentado Con el espíritu Y empezaba el David A echarse los coros Y a adorar al Señor Y se le iba el espíritu No aguantaba Al cantor de Israel No lo aguantaba Es que hermano Satán está metido en todo Satán no va En ningún momento Él va a estar oponiéndose A que usted sea Una cristiana sólida Va a estar opuesto A que usted sea Una persona entregada Va a estar opuesto En todo sentido Igual en los días De Nabucodonosor Recuerdo Que la deportación Grande de Babilonia La escritura señala Que el rey mismo Nabucodonosor Como figura del diablo Dijo Tráiganme Jóvenes De aquellos Caldeos Que vengan aquí Y que sirvan En mi reino Enseñen la lengua De los caldeos Y traen esos hebreos Acá Para que les enseñen Todo lo que es Relacional al reino Y que coman Del banquete Del rey Y que hagan Todo lo que aquí se hace Y que vivan Para acá Y después Me los traen Para que sirvan En mi reino Esa es una figura clara El diablo Lo que quiere Es que usted sirva En el reino de él El diablo Lo que quiere Es que usted sirva En el reino En las tinieblas El diablo Lo que quiere Es que usted sirva En la mundanalidad En el pecado Y le enseñan A pecar Y le enseñan Las costumbres De la calle Del mundo Y de las porquerías Del mundo Y se los puedo demostrar Aquí hay hermanos Que por la gracia De Dios Han sido rescatados Que eran drogadictos De primera marca Que se saben El nombre De todas las drogas Que hay en la tierra Aquí hay hermanos Que estuvieron Endemoniados Y ahora están llenos Del Espíritu Santo De Dios Pero todo el tiempo Satán se va A oponer A que usted Dios quería usar Al mismo David Y siempre hubo Posiciones Del mismo rey De los hermanos Alguien Se le metía El diablo A Saúl Para querer matar A David Porque Dios Quería usar A David Como un hombre De Dios Poderoso En el caso De los tres hebreos Igual Ellos querían Adorar a Dios Y Nabucodonosor Decían No Ya no van a adorar A su Dios Ni van a comer Lo que ustedes comen Ni van a tener Las costumbres De ustedes Hasta el idioma Les vamos a cambiar Y Daniel Y los hebreos Dijeron No Nos proponemos De corazón Que no nos vamos A contaminar Con la comida Ni la basura Del rey ¿Dónde están Esos jóvenes Hoy? ¿Dónde? Les dije ¿Dónde están Las hermanas Consagradas Que lloran A la hora En la alabanza Que lloran A la hora En la prédica ¿Dónde están Los siervos Los que quieren Los que quieren Líderes Supervisores Pastores ¿Dónde? Muchos vinieron Hoy Como la última Vez de su vida Para irse al mundo Pues bienvenido A la restauración De su vida Bienvenido Al llamamiento Que Dios Te hace Por eso Cuando yo leía Esto Hermanos Todo el tiempo Que la obra De Dios Ha de avanzar Y ha de dedicar Los hombres De Dios Que se dedicaron A la prédica Los que se dedicaron A orar Los que se dedicaban A buscar a Dios Siempre eran Estorbados Por el diablo Y siempre querían Bloquear Y sentir el bloqueo Hermano El diablo Quería bloquearlos Todo el tiempo Y hoy no es igual Saben ustedes Que el diablo Se imagina usted Tiene más de 6 mil años De estar en la tierra O 6 mil años Por lo menos Si estudiamos Se imagina Él ha visto Generaciones Tras generaciones Pasar Y lo mismo Que le hizo a usted Le hizo a las generaciones Pasar O lo mismo Que pretende Hacernos a nosotros Se lo hizo a las generaciones Pasadas Sin embargo En la biblia Se ha escrito Que es lo que tenemos Que hacer nosotros La biblia dice Resistir al diablo Resistir al diablo Resistir al diablo Y aquí está el problema ¿Quiénes de nosotros Hermanos Estamos en la disposición De resistir al diablo? ¿Cuántas hermanitas Saben que las están Seduciendo al pecado? Y las están seduciendo Al pecado Y las están seduciendo Al pecado Y ahí van Como fuera un cordero Al matadero Y van tranquilas Y saben que van a matarse Y saben que la van a matar Y saben que su vida Se va a destruir Y al igual Terminarán como una samaritana Viviendo un estado Miserable De probable Y de falta de honra Lo mismo usted sabe Que en la ruta Donde usted va Parece ser De que usted va a ir A matarse Y a destruirse Y una cosa Sabe que es bello Que a pesar De que usted va En ese rumbo En ese rumbo Equivocado De engaños De tentaciones De seducciones De mentiras Y el diablo Le va armando Los paraísos De donde usted Ciegamente Va entrando A como un bosque Encantado Y va persiguiendo Las luces Mentirosas Del enemigo Allí es Hermanos La gran misericordia De Dios Que en nuestra ceguera Dios todavía Envía mensajes Para que nos Volvamos Y entendamos Que tenemos Que arrepentirnos Del rumbo Que llevamos Muchos de aquí Saben que el diablo Los ha Revolcado Los ha Arrastrado Y los ha llevado Comer polvo Como si fueran Culebras Muchos de ustedes Tienen tiempo De no ver una victoria Muchos de ustedes Tienen tiempo De no saber Que se está Yendo el espíritu Muchos de ustedes No saben Que es llorar Por la presencia De Dios Muchos de ustedes No saben Que es agradecer A Dios Por la victoria Muchos de ustedes No oyen Ni oyen La voz de Dios Y de hace tiempo Algunos están sumidos E incluso Vienen a la iglesia Y ya no oyen No perciben Están más pendientes Del pecado Y de la maldad En el que el diablo Los ha sumido Pero ahora Levántate Tú que duermes Y despiértate Y te alumbrará Cristo Despiértate hoy Y veremos Como en este caso Nosotros podemos Resistir al diablo Y podemos vivir Vidas victoriosas ¿Quiénes quieren vivir Vidas victoriosas Sobre el pecado? ¿Crees que puede vencer El pecado? ¿Puede vencer El vicio En el nombre De Cristo? ¿Puede vencer La fornicación En el nombre De Cristo? ¿Puede vencer El adulterio En el nombre De Cristo? ¿Puede vencer La mentira En el nombre De Cristo? Y los demás ¿Por qué no levanta La mano? ¿Qué crees? Que Cristo No te puede ayudar Él es el que venció Al diablo Él lo venció Él venció A los demonios No hay A nada Que pueda Contra la iglesia El diablo A usted le presenta A un Cristo muerto El diablo Es astuto Nos presenta A un Cristo debilitado A un Cristo Que te dice Él no te ama Él no te quiere Dios no te va a perdonar Como una vez Me encontré A un hermano En un lugar Donde estaba tomando Yo pasé por ahí Y lo vi que Él ya se iba A empinar El alcohol Y ya se le iba A tomar A aquel sol Y yo le dije ¡Ay! Y le dije yo Así se asustó Casi se le cayó Todo Y se me acaba Viendo Y se agachó Y me dijo Ya no puedo Hermano Si ya lo sé Le dije A mí me han dicho Que Dios ya no me perdona Me dijo ¿Quién fue el tonto Que le dijo eso? Si yo no estoy mal Fue el diablo El que le dijo eso No Fue un pastor Me dijo Pues se dejó Usar por el diablo Así como Pedro se dejaba Usar por el diablo En algún momento Queriendo detener Al hijo de Dios Para que no fuera La cruz del calvario A veces A veces los cristianos Se dejan usar De esa manera Y Dios Hermanos Permite que nosotros Lleguemos En alguna medida Para que los ojos Se abran Aquel hombre me dijo Yo no puedo ya Estoy acabado Ya nadie me perdona Estoy destruido Y abrí la biblia Y le dije Que él nos había encomendado El ministerio La reconciliación Y nos había dado La victoria En Cristo Jesús Y empecé a leer En la escritura Y cuando me empecé A leer la escritura Me dijo ¿Quiere decir Que hay perdón para mí? ¿Quiere decir Que puedo levantarme? Sí ¿Quiere decir Que mis cadenas Son rotas? Sí ¿Quiere decir Que puedo ser libre? Sí Usted puede ser libre También No hay cadena Para el hijo de Dios No hay yugos Que él no pueda quebrar No hay samarras Que él no suelte No hay cárceles Que él no pueda abrir No hay demonios Que él no reprenda No hay espíritu inmundo Que se le resista Al gran poder De aquel que murió Y resucitó Y se levantó Al tercer día Para ser nuestro Señor Y grandioso Salvador Tenía un aplauso Y a gloria a Dios ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Él vive! ¡Él vive! ¡Hay poder! ¡Gloria a Dios! Por eso A leer yo esta porción Hermanos Mi corazón Y mi vida Se inspira Porque yo sé Que muchos de ustedes Han venido atados ¡Yo lo sé! Muchos de ustedes Lloran en las noches Lloran en secreto A muchos de ustedes Parece ser que nadie Los entiende A muchos de ustedes Parece ser que tienen Heridas profundas En el alma Sin embargo Hay un Dios Que te ama Hay un Dios Que está muy cerquita De ti Hay un Dios Que te tiene en su mano Hay un Dios Que nadie Te podrá arrebatar De la mano De ese Dios Bendito Sergio Pablo Estaba dentro Del plan de Dios Un procónsul Un hombre Que amaba a Dios Sin saberlo Pero quería oír De la palabra De Dios Y mandó a llamar A Pablo Y mandó a llamar Al otro siervo Que andaba con él Y la escritura Señala como él En este sentido Bernabé Llega Para predicarle La palabra de Dios Un cuadro muy frío Ahí estaba el procónsul Toda la comarca De él Por un lado quizás Y ahí estaba Otro hombre Parado a la par de él Que impresión más terrible Un procónsul Y a la par de él El diablo El procónsul Un hombre alto En las posiciones jerárquicas Siempre que hay Posiciones altas Y los hombres de gobierno No tienen al Dios De la gloria Indefectiblemente Estará el diablo A la par de ellos Cuando Pablo llegó Imagino que le hizo la seña El procónsul Y le dice Hable por favor De la palabra de Dios Y mire a quien le pidieron Que predicara A uno que casi no le gustaba A Pablo Ese hombre No le corría sangre Le corría espíritu Le corría palabra Ese tenía la sangre caliente Me imagino que Bernabé Iba detrás de él Y Pablo caminando Y empezó Y empezó a hablar Y la escritura señala Como empezó a predicarle Y habiendo atravesado Dice que empezó A entregar El mensaje Y Pablo Y Pablo Me imagino que empezó A hablarle al procónsul Al alma Al corazón A la vida Tratando de que el hombre Fuera salvo Y repentinamente La introducción de Pablo Muy bien El desarrollo del mensaje Muy bien La atención del procónsul Muy bien Todo estaba muy bien Y repentinamente Se mete ese hijo El diablo Y le dice No, 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 no Procónsul Lo que ese hombre Está diciendo Es mentira Procónsul Se le queda viendo Y dice ¿Cómo, cómo, cómo es eso? Y entonces Pablo Le dice No, no, no Procónsul El asunto está En que Cristo Es el camino La verdad Y la vida Y nadie va al padre Si no es por él Y el mismo dice Mentiras Eso no es así Y entonces Donde Pablo dijo Yo no voy a seguir Discutiendo aquí Me imagino que Pablo Trajo a la memoria La gran autoridad Que el hijo de Dios Le había dado De que era más que vencedor Y de que todos los Que estuvieran en el nombre De Cristo Echarían fuera demonios Y harían hermanos Juicios incluso Sobre la gente Aquel elima Se para frente A Pablo Y aquí estaba El procónsul Atrás quizás No había medio De salvar aquel hombre Ahí Porque el otro tipo Tenía labias Y dice la escritura Que era un hombre Que hablaba grandes cosas Y que la gente Le creía Que era el gran poder De Dios que hacía ¿Qué creen que Pablo Tenía que hacer ahí? Oigan como trató El diablo Pablo Y las palabras Que aquí asustan Esto parece ser Que ya no se da En las iglesias Porque hoy Cuanto hermanos Está estorbado ya Para no decir La palabra de Dios Muchos de ustedes El diablo Los tiene enojados Enraizados Estorbados Algunos de ustedes Tienen tanto odio Contra su papá Contra su madre Que ya no pueden Recibir la verdad Y ese es un engaño Del diablo Porque el diablo Mientras te tenga Odiando a alguien No podrá recibir La verdad de Dios Cuando aquel elima Si voy a terminar Con eso Le dijo Pues no No le hablará Más al procónsul Y le dijo Oh Sacó la espada Que el hombre dio Esa espada bendita Tenemos que sacarle En estos últimos tiempos Aleluya Aleluya Oh Lleno de todo engaño Y de toda maldad Dijo el diablo Así le dijo Palabras enemigos Toda maldad No cesarás De trastornar Los caminos Rectos Del Señor Vea las palabras Aquí Le dijo No cesarás De trastornar Es decir Que el diablo Nunca va a cesar Mientras la iglesia Este en la tierra No cesará De trastornar Su recto caminar Nunca El diablo Va a insistir En que usted Se desville En que usted Vaya por otro lado En que usted No reciba la Biblia En que usted No recibe el mensaje Incluso El diablo Ha venido a golpear Hasta grandes hombres De Dios Con tal de golpear Nuestra fe Pero no es el hombre El que salva No es el hombre El que lleva al cielo Es el que dio La sangre En la cruz Del calvario El que perdona Levante Y lleva a la eternidad Pablo le dijo Quedarás ciego Dijo el diablo Y no verás el sol Por un tiempo Vino que Pablo Se le acercó Y el tipo Quedó ciego No había que hacer Ahí dando vueltas Así deja el señor Al diablo Y a los espíritus Cuando dependemos De él Cuando confiamos En él Cuando hermanos Estamos arraigados En él Yo ya le he dicho Pablo regresó A querer predicar El evangelio A Sergio Pablo Para que le iba a predicar Si ya estaba con la boca abierta Aquel hombre Aceptando a Cristo Al ver el gran poder De Dios Que estaba venciendo Al enemigo En una batalla titánica Sergio Pablo Fue convertido Al ver el gran poder De Dios Vencer Al poder del diablo Es que así será siempre Y va a ser él siempre Y nosotros no podemos Dejar de enseñar Esta verdad Hermano Nadie Ponga dilaciones A la consagración Nadie diga No puedo Nadie diga Es que no puedo Nadie diga Mañana Nadie diga Es que no puedo No Hoy es el día En que Dios Puede ser honrado Si tú te entregas A él Quieres honrar A Dios Sabes que Él te dio la vida Sabes que Él te sostiene Sabes que Si no estás muerto Es por la pura gracia De Dios Sabes que Si no estás enfermo De una enfermedad mortal Es por la gran misericordia De Dios Sabes que Si tu casa Se destruyó Es posible Que el diablo La haya destruido Pero a ti No te destruirá Porque el Dios De la gloria Te habla Para que oigas Esta verdad Que hay uno más poderoso En nosotros Que el que está afuera Levante la mano Pues Día gloria a Dios Día gloria a Dios Crees que Crees que Él es poderoso Él rompe las cadenas Él rompe las amarras Él pudre los yugos Él quiebra las cárceles Él rompe las ataduras Él levanta al caído Él restaura los hogares Él te ama 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 Te ama Él te quiere liberar Levante sus manos Oremos al Señor Oremos Alce su voz al cielo Llore Los que van a aceptar A Cristo Corra Ya no permitas Que el diablo Te estorbe Vénselo ahora Levante su mano Y póngase de pie Los que van a aceptar A Cristo O se van a reconciliar Esta tarde El diablo Está vencido Dedícate a tu señora Ahora Póngase de pie Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga El diablo está derrotado Esta tarde Toda la iglesia orando Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga No te quedes en tu silla No te quedes allá arriba Hay personas que se van a reconciliar No van a aceptar a Cristo Los que van a aceptar a Cristo Póngase de pie Rápido Póngase de pie Si usted sabe Que no tiene a Cristo Venga Póngase de pie Sigan pasando Dios le bendiga 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 La palabra del Señor Y ese poder profético del cielo Radio a las Naciones Desde Oklahoma City Sintonízala